La carretera que une la avenida G77, la avenida que une la carretera G77 y la avenida Vanzer, hemos encontrado un incendio de proporciones en estos momentos, que está directamente desde la cabecera para que ustedes puedan ver. Y vamos a acercarnos, vamos a cambiar la cámara. Véanlo un poco más adelante, para que puedan ver lo que está pasando en esta zona de la carretera norte. Fíjense la cantidad de humo que está sintiendo la zona del vecindario. Realmente complicado esto que está pasando a esta hora de la noche, cuando se ha pedido que haya mayor control, que traten de no estar prendiendo fuego en los lugares. Y esto que está pasando a esta hora de la noche, lamentable lo que se tiene que sufrir en Santa Cruz. Ya vienen teniendo varios días de humo, vamos a intentar avanzar un poquito más, para ver cómo está más adelante la situación. Y acá se pone más pesado, prácticamente no se puede respirar. El fuego que sale, fíjense, y hay llamas que han atravesado la barra, si pueden ver ahí, ya ha cruzado el perímetro de contención. Fíjense cómo se elevan las llamas en estos momentos, en la zona. Está pasando al otro lado, realmente fuerte lo que se está viendo y sintiendo en esta zona. Son cerca de las 10 de la noche. El fuego, fíjense las llamas, la altura que está elevando, están las copas de los árboles. Realmente complicado. Realmente complicado.